Hola a todos, aquí con un pequeño video sobre un monitor en que compré. Hace unos días estaba buscando un monitor gamer, con un tas de refresco entre 75 a 100 hercios, pero más que nada buscaba que tuviera FreeSync. Entre los monitores que me ofrecían diversas tiendas, terminé con este monitor de marca Teros. Tengo entendido que es una marca de Perú, si mal no recuerdo me parece que es de Perú. El modelo es 2126S. Me llamó la atención por su precio y por lo que ofrecía, porque habían monitores de 200 dólares, 220 dólares, con tasas de refresco de 75 hercios, sin FreeSync, aunque eran de buenas marcas, eso sí, MSI, ASUS, por todo eso. Pero me llamó la atención de que por 180 dólares el monitor ofrece 100 hercios y con panel VA y buenos colores. Al menos eso decía en la caja. Pero a mí lo que me importaba era si tenía o no tenía FreeSync. Y eso no lo especificaba la caja y el vendedor tampoco lo sabía. Busqué en internet, no encontré hojas de datos del modelo 2126S. Pregunté también a las inteligencias artificiales, no me daban ese dato. O al menos no estaban seguras, las mismas inteligencias artificiales no estaban seguras de si tenía o no tenía FreeSync. Pero al final me arriesgué en comprarlo, porque en la página de Teros, si bien no está el modelo 2126S, está este modelo 2123S, que sí tiene algunas diferencias, como se puede ver por ejemplo la base. La forma de la base es diferente. También varía en el tipo de panel. Este 2123S es un panel IPS, mientras que en la caja del 2126S es un panel VA. Ya tengo entendido, no sé mucho de tipos de paneles de monitores, pero tengo entendido que los modelos IPS tienen un tiempo de respuesta mucho más rápido. Antes de este monitor tenía un LG 20MK400 y pues tenía un modo de respuesta rápida. Que yo realmente, como no juego cosas competitivas, no le notaba mucho la diferencia, excepto que causaba cierto ghosting con la imagen cuando se movía muy rápido. Pero bueno, el panel de este monitor 2126S no es IPS, es VA. Es VA. Terminé comprando el monitor por dos referencias. Uno, por la página de Teros, con el 2123S, el cual menciona entre las características que sí tiene FreeSync. Ya, sí lo menciona. Eso por un lado. Y por el otro es que un amigo se compró un monitor de la misma marca, de Teros 1911S, creo que es el modelo. Un monitor de 19 pulgadas, con pantalla IPS, me parece que es. No estoy seguro. Pero lo que me llamó la atención es que el monitor tenía HDR y FreeSync. Lo tenía en el menú. Yo lo vi y me pareció increíble por un monitor que costaba, creo que 80 dólares, 80, 90 dólares. Creo que lo consiguió incluso más barato. Entonces a mí me impresionó, porque la mayoría de los monitores que te ofrecen FreeSync van de 200 como mínimo para arriba. Ya. Entonces yo dije, bueno, me arriesgo y lo compro. Que igual si no tiene, por lo menos la tasa de ejercicio es alta. ¿Ya? Entonces cuando llegué, lo revisé, me doy cuenta que en efecto sí tenía todas las características del 2123. Con excepción de la base, el tipo de panel y eso. Entonces este video lo hago por si alguna persona que esté considerando comprar el monitor Teros TE2126S tenga más claro las características. En resumen, tiene las mismas características del 2123. Con alguna que otra diferencia, pero en esencia son similares, son muy similares. Yo creo que son características que la marca debería promocionarlas más. En este monitor de aquí sí lo menciona, entre las características. Pero por ejemplo, en el 1911 me parece que no lo mencionan. No los mencionan tampoco en la caja. La caja del 2126S no menciona ninguna de estas cosas. El manual no menciona nada de esto. Pero en el menú, si lo encuentran, encuentran varias funciones. DSR para que se adapte el brillo según lo que esté sucediendo en pantalla. Si está muy oscuro, si está iluminado o bajo sobre el brillo, según eso. El overdrive todavía no sé qué hace. Modulo Blue. Tiene también lo que más me importaba, el FreeSync, que ya está encendido. Tiene también unos parlantes. Tiene unos parlantes que son muy malos, la verdad. Son muy malos. Los parlantes integrados no se escuchan para nada. Necesitan definitivamente parlantes aparte. Eso. El FreeSync se lo activa en la pantalla y la tarjeta gráfica. Tengo una tarjeta gráfica AMD. Lo reconoce sin problemas y funciona. Funciona sin problemas. Tengo el monitor por muy poco tiempo. No podría recomendarlo porque no sé cuánto durará. No sé si se me dañará de aquí al año, a los dos años. Me dieron garantía de un año. Pero si quieren comprar un monitor que sea económico y les ofrezca FreeSync y una alta tasa de refresco. Es una tasa de refresco bastante decente. Son 100 Hz. Pues podrían considerar este monitor. Teros 2126S. Eso es todo.